No, no hemos llegado a los 100.000 Pero no pasa nada porque os voy a dar una segunda oportunidad El objetivo de los 100.000 está muy, 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 muy cerca Así que tenéis nueva misión ¿Quieres ganar Robux? Gracias que sí Tenemos que llegar a 100.000 suscriptores antes del 31 de diciembre Si llegamos en agosto repartiré 40 tarjetas de 400 Robux cada una Si llegamos en septiembre, 30 tarjetas Si llegamos en octubre repartiré 20 tarjetas de 400 Robux cada una Si llegáis en noviembre, 10 tarjetas Y si llegáis en diciembre, 5 tarjetas de 400 Robux cada una Cuanto antes lleguemos al objetivo, más tarjetas sortearé Y ahora sí, chavales, os dejo con el vídeo Que te suscribas, te he dicho Probando, probando, 1, 2, 3 Ya está aquí chicos, la nueva actualización, la actualización bestia nardo Bueno, esto en español suena un poco raro, pero bueno Ahí tenemos chicos, la nueva actualización, la actualización nardo ¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo de Roblox Estamos de nuevo chicos aquí en Anime Dimension Madre mía como ha cambiado esto, ¿no? Qué bonito, qué bonito Me han cambiado todo el mapa ¿Y a qué hemos venido hoy chicos? Pues hemos venido a dar un repasito a todos los códigos que hay actualmente activos en el juego Han salido un montón de códigos nuevos chicos Así que sentaros tranquilamente que os vais a canjear un montón de códigos nuevos chavales Vamos al lío Para canjear los códigos de este juego tenemos que darle aquí a nuestro pajarito favorito Y aquí chavales tenemos que poner los códigos del juego, ¿vale? Os voy a decir los códigos del más nuevo al más antiguo que sigue activo Aviso importante chicos Si cuando lleguen a este vídeo están todos los códigos caducados Te aconsejo que le eches un vistazo siempre a la descripción del vídeo Porque ahí siempre pongo el enlace del último vídeo que he publicado del juego, ¿vale? Así que nada chicos Venga, ahora sí, os dejo con los códigos Vamos al lío chavales El primer código es este AK1U3MA4 Ya sabéis chavales que los códigos nos van a dar gemas y multiplicadores Vamos a canjear el primer código azul ¡Olé! ¡Olé! ¡Ahí viene, 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 viene! El siguiente código es este ¡Veas! Vamos a canjearlo Sí señor, ahí tenemos de todo El siguiente código es este SH133LD Vale, que nos vamos a poner filofinolis con el código D ¡Olé! El siguiente código es este 1CY3BO2RG Vamos a canjearlo ¡Sí señor! El siguiente código es este Si son 2 También código completito ¡No! Este código no lo pongáis que está caducado Continuamos la serie de códigos con este BA131KUVRO Códigazos chavales Y completito como el anterior Ahí lo tenemos ¡Sí! Vamos a por más M1OC3H0I Yo creo que este código tampoco lo tenemos canjeado Así sí lo tenemos canjeado ¡Que os he engañado! Pues bueno, a partir de aquí ya lo tenemos todos canjeados Así que lo diré un poquito más rápido N O J 12 8 O M O 1 N A 2 R C 9 H Si te está gustando muchísimo el vídeo Dale un like ahora mismo Y suscríbete al canal ¡Que es todo gratis! 1 R A M U 2 R A 7 600 M Visits E1 M P 2 E 6 R O R Y el último código que sigue activo chicos es Pets Como son un montón de códigos Y si escribir así un poquito ralete No os preocupéis chicos Que los códigos los voy a dejar en la descripción del vídeo ¿Vale? Así que nada chavales Hasta aquí yo con el vídeo de hoy Voy a dejar un par de editos más por ahí Para que sigáis viendo vídeos del canal Espero que os haya gustado este vídeo Suscribiros Activa la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!